Hoy vamos al rescate de uno de los mayores tesoros jamás encontrados y al que los cazatesoros llaman el Dorado de los Mares. Se trata de un gran botín que el 5 de octubre de 1804 se perdió frente a las costas del Algarve portugués cuando un convoy español cargado de riquezas procedentes de América fue asaltado por navíos ingleses. Casi 200 años después, en 2007, el botín emerge de nuevo y con él también la disputa por quién debía quedarse con él. Soy Paco Nadal y esto es Diario de a Bordo Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro, porque otro planeta es posible. Me acompaña en esta aventura María José Rubio, nuestra exploradora e historiadora de cabecera, y Antonio de la Rosa, nuestro aventurero y deportista extremo también de cabecera, que nos ayudarán a sumergirnos en este gran rescate submarino. Si tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a Bordo Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar con más historias de exploraciones y aventura en el canal National Geographic y en Disney+. Después de dos meses de larga travesía, ya avistábamos la costa española, cuando a las siete de esta mañana otoñal, la fragata Clara dio aviso de la presencia de cuatro embarcaciones inglesas que venían a nuestro encuentro. Inmediatamente ordené a Farrancho y dispuse la formación en línea de nuestras cuatro fragatas con la intención de interceptar al beligerante convoy. Las fragatas inglesas se situaron una a una a barlovento y en una amenazadora distancia de tiro de pistola. Las dos flotillas quedaron frente a frente durante unos minutos que parecieron horas. Las troneras se encontraban abiertas con los cañones dispuestos. Las tripulaciones en silencio. Una calma repentina del viento hizo más angustiosa la pausa hasta que un bote inglés con un oficial al mando se acercó en dirección a nuestra nave con intención de parlamentar. El enviado británico me comunicó la orden de detenernos y llevar al puerto de Gibraltar nuestro convoy que estaba cargado de los caudales reales provenientes de la Capitanía General de Chile y los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Mi protesta estaba justificada. Nuestras naciones no se encontraban en estado de guerra. La actitud inglesa contravenía todos los tratados de paz vigentes con la corona británica y solo el robo de nuestro gran tesoro justificaba sus órdenes. Como no podía ser de otra manera, la intimidación fue rechazada y decidimos combatir. Pero aún no había retornado a bordo de su barco el mensajero inglés cuando los navíos del comandante Graham Moore abrieron fuego sobre nuestro convoy. La flotilla británica tiraba a hundir y la desigualdad de nuestras naves era abismal. Una vez más, los ingleses violaron las leyes de la época empleando balas rojas durante la contienda. Proyectiles calentados al rojo vivo en hornillos y cuyo uso se hallaba prohibido. A los pocos minutos nuestra escuadra española sufrió un golpe demoledor. La fragata Mercedes resultó alcanzada, estallando el pertrecho de artillería y ocasionando la explosión del barco con la pérdida de la vida de los pasajeros y tripulación. Nuestra Señora de las Mercedes, convertida ahora en una maraña informe de madera y lona, se hundió rápidamente ante mis ojos con toda la recaudación procedente de América y con mi mujer y siete de mis hijos. El desdichado relato que acabamos de escuchar pertenece al segundo comandante, Diego de Alvear y Ponce de León. Se encontraba al mando de una flota de cuatro fragatas armadas con cañones y con algo más de mil hombres de dotación. Nuestro buque se dirigía al puerto de Cádiz con la recaudación de varios de los territorios de la corona española en América, como parte integrante del Imperio Español, pero también portaban las ganancias de los pasajeros civiles que viajaban con ellos. La enorme riqueza transportada en estos barcos lleva siglos siendo material de todo tipo de fabulaciones, llegando a considerarse uno de los tesoros perdidos más cuantiosos de la historia. Decidme, ¿en qué consistió ese tratado de paz y cuál era la situación internacional entre España e Inglaterra? Bueno, a lo largo de los siglos, especialmente desde el año 1492, el Imperio Español surcó los océanos del mundo explorando y descubriendo nuevas tierras, escribiendo nuestra historia de forma estrechamente ligada a la exploración marítima. Los historiadores afirman que el tráfico marítimo era cuatro veces más importante para las civilizaciones de aquel momento que incluso en la actualidad. Y el estrecho ha tenido un valor estratégico clave en la historia como enlace entre continentes, convirtiendo al Mediterráneo en un escenario de numerosas batallas navales que dejaron un gran rastro en su fondo marino. Barcos hundidos que atesoran miles de historias sobre las culturas de quienes lo utilizaron. Y también enormes tesoros provenientes de las Américas. Y aquí, María José, encaja Nuestra Señora de las Mercedes. Eso es. Una de esas historias que ha referido Antonio es la del hundimiento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes en 1804, un acontecimiento internacional que tuvo la mayor repercusión y gravedad en su momento. No solamente se trataba del hundimiento de un barco, sino de la ruptura de una legalidad internacional construida a través de toda una serie de tratados de paz suscritos a lo largo de casi una década. Como el Tratado de Amiens, que habían firmado en 1802 Francia, Inglaterra, España, con el que terminaba esa guerra entre Francia y Gran Bretaña, que tenía que restituir las conquistas hechas a Francia y a sus aliados. Como la isla de Menorca, que sería de vuelta a España. Imaginad al dueño de estas monedas, hace cientos de años, volviendo a casa desde una lejana colonia con los ahorros de toda su vida. Por fin va a reencontrarse con su familia, pero no llega a hacerlo. Y eso es lo que nosotros hemos resucitado. Un tesoro que podría ser el botín perdido de la fragata de la Armada Española, Nuestra Señora de las Mercedes, y que por segunda vez podía volver a ser espoliado por, ¿cómo llamarlos? Antonio, a esta empresa, Odisei Marín, ¿se podría considerar esta empresa unos piratas contemporáneos? La empresa que encontró y rescató el tesoro de la Mercedes, Antonio. Bueno, es un pirata diferente, pero es un pirata. No deja de ser un tesoro que era español y que se lo está llevando una empresa americana. Es un busca tesoros moderno. La fragata española ha sido expoliada doblemente. Primero cuando se hundió en 1804, y ahora cuando se robó más de medio millón de monedas de oro y plata de las profundidades frente a la costa de Portugal por parte de esta empresa. Sí, sí, Odisei se funda en 1994, creo, en Tampa, y bueno, su propietario es un antiguo agente publicitario, se convierte en cazatesoros. Es una empresa y un personaje muy polémico. De hecho, sus actividades han sido muy criticadas, incluso por la mismísima UNESCO, porque no solo ha expoliado este tesoro, sino otros muchos, ¿no? Claro, María José, un barco español, un barco con una bandera nacional, esté hundido donde esté hundido, sigue siendo parte de esa nación y pertenece a esa nación, ¿no? Ese es el problema del derecho internacional con los cazatesoros. El barco puede estar hundido en medio del Atlántico, pero sigue siendo patrimonio del Estado español. Claro, sigue siendo patrimonio de quien, bueno, en su momento... De la bandera, en su momento, claro. ...era propiedad del barco. Pero, fíjate, vamos a conocer algunos detalles de este saqueo, un saqueo de pleno siglo XXI, cuya planificación, como cualquier robo, pues también necesitaba un plan anterior, ¿no? La empresa contrató a varios investigadores españoles que, sin levantar sospechas, pues recabaron información sobre la situación de los restos hundidos de la Mercedes. Y para llegar a dar exactamente con la situación del precio, consultaron exhaustivamente bibliotecas y archivos, como haríamos cualquier historiador, ¿no? El archivo de Indias, el archivo de Simancas, el de la Marina y el archivo histórico nacional. Gracias a la documentación en estos valiosos archivos, estos piratas modernos, podemos llamarles así, descubrieron el increíble valor del tesoro buscado, que ascendía casi un millón de pesos en monedas, de las cuales, pues, muchas de esas monedas eran monedas de oro. También, pues, otro millón en pasta de plata, barras de cobre, es decir, un tesoro incalculable, valor incalculable. Claro, porque además, María José, no solo es el espolio de un tesoro, sino también la destrucción de un pecio, que cualquiera que tenga dos dedos de conocimiento sobre arqueología, es lo peor que puede pasar con cualquier resto arqueológico, que llegue alguien y lo destroce, porque la posición en la que estuviera el barco, todo el resto de elementos que había ahí, también daban mucha información sobre la época, ¿no? Y todo eso, a la hora de ir como elefante en cacharrería, a por las monedas y el oro, lo destrozarían. Eso es, igual que pasa en cualquier excavación arqueológico, o sea, no solo son los objetos que se sacan, sino, efectivamente, dónde se sacan y cómo es ese entorno. Y la Mercedes pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Aunque la empresa Odyssey, pues, se centró en la parte más rentable del tesoro, evidentemente, las monedas de oro y plata, pero, sin embargo, el barco estaba cargado de otros increíbles productos, con muchísima información sobre la época, pues, como eran cueros de león, lobos marinos, pieles de guanaco, zorrillo... ¿Cómo hicieron este rastreo? Porque sé que utilizaron tecnologías propias de la NASA, ¿no, María José? Totalmente, tecnologías astronautas, porque tuvieron que utilizar en esas operaciones de recuperación del precio las tecnologías más sofisticadas de la NASA. Robots de control remoto, sonar de barrido horizontal, equipos magnetométricos, para rastrear todas esas zonas inmensas que tú has hablado, donde podía estar localizado el barco. Los documentos del momento se bautizó el hallazgo con el nombre de Black Swan, cisne negro, un yacimiento del tamaño de seis campos de fútbol cubierto de monedas, y en el que la empresa asegura no haber encontrado restos del barco alrededor. Sí, seguro. Por resumir, en menos de una semana, la empresa norteamericana trasladó, fíjate, en vuelos charter, fletados especialmente por ellos, todas las monedas y los objetos contenidos en un total de 600 cubos, con un peso de 14 toneladas, un tesoro de 595.000 monedas de plata y oro, con un valor, según declaró la propia empresa, que alcanzaba hoy día los 385 millones de euros. Y además, una vez expoliado y a buen recaudo en Estados Unidos, la empresa se apresuró en depositar el 9 de abril una pequeña muestra de estos restos de la Mercedes en un juzgado de Florida para asegurarse legalmente el derecho del hallazgo y solicitando un autojudicial de ese depósito a las autoridades norteamericanas. Decidme, es que yo tampoco puedo llegar a entenderlo, ¿cómo puede operar una empresa así durante años, aunque fuera desde Gibraltar, sin que nadie dijera nada? Cuando se descubrió que era una empresa americana y estaba expoliando el resto de la Mercedes, ¿por qué no se hizo nada? ¿No pudo hacer nada el Estado español al respecto? Bueno, una de las primeras denuncias ya contra la Odisea y data ya del 2003, de la mano de un grupo de ecologistas en acción, que denunció la explotación del fondo marino por parte de estos cazatesoros, que se estaba llevando a cabo sin el previo estudio del impacto medioambiental que comentabais antes. Y, por lo general, estas intervenciones producen daños irreparables en el fondo marino, como todo el mundo sabe. Pero el verdadero litigio que mantuvo el Estado español contra la empresa Odisea arranca en 2007, cuando esta compañía cazatesoros anuncia el hallazgo en aguas internacionales de medio millón de monedas de plata y oro. Tras este anuncio, el Ministerio de Cultura Español ató a cabos e identificó este tesoro como el tesoro perdido por el barco de Nuestra Señora de las Mercedes. Alertó a la Guardia Civil, que abrió una investigación y decidió presentar una demanda contra Odisea ante el Tribunal Federal de Florida. Asimismo, y paralelamente a esta causa, un juzgado de instrucción de la línea de la Concepción de Cádiz inició su investigación para estudiar un posible delito de contrabando y daños a un yacimiento arqueológico. Y una patrullera de la Guardia Civil interceptaron al Odyssey Explorer y la escoltaron hasta el puerto de Algeciras después de una maniobra de abordaje. Ya en el puerto, el capitán del barco americano se niega a dar el permiso para subir a bordo a la Secretaría Judicial de la línea de la Concepción. Pero la Guardia Civil consigue colocar una pasarela para acceder a cubierta mientras un grupo de periodistas internacionales que viajaban en el barco documentan lo que consideran un abordaje ilegal por parte de la autoridad española. Recuerdo muy bien aquello, aquellas noticias en la prensa. Estaba claro que los... Ya he dicho, no, no. Era gente muy lista y muy preparada y estoy seguro que llevaban periodistas a bordo para documentar lo que ellos consideraban un atropello de las autoridades españolas. Recuerdo que salió la información de que los agentes confiscaron las tarjetas de memoria, las grabadoras de todos los informadores. Es decir, dijeron, hasta aquí hemos llegado, ya está bien, de tonterías. Y eso posibilitó el inicio de una nueva batalla, una batalla judicial en los tribunales que fue larguísima. Pues en ese momento comienzan las investigaciones y la acusación española empieza a encontrar las primeras contradicciones en el relato de la odisee. La empresa Cazatesoros asegura que apenas utilizaron 15 días para rescatar las casi 600.000 monedas que extrajeron del fondo marino. Es difícil creerlo ya que para encontrar ese pecio de madera, madera que estaría prácticamente destrozada, una inmensidad del océano como tal, se necesitan años de búsqueda. El proceso es complejo ya que sólo para posicionarse sobre los restos de la embarcación se necesitan días y lo mismo para bajar un sumergible dirigido no tripulado a una profundidad de mil metros. Aunque la denuncia más importante interpuesta por el Estado español fue por el incumplimiento de las exigencias arqueológicas cuando se interviene en un yacimiento con fines lucrativos, ¿no? Sí, bueno, la batalla legal ha sido brutal, ha durado más de cinco años y ha culminado con lo que ha supuesto un verdadero hito y muy necesario en la protección del patrimonio arqueológico subacuático. En febrero del 2012 dos aviones Hércules de las Fuerzas Aéreas Españolas devolvieron a España el tesoro de la Mercedes, ¿no? Un granito en nuestra historia, ¿no? Y que ocurría por primera vez. Eso es. La recuperación de los materiales expoliados procedentes de esta fragata Nuestra Señora de las Mercedes es el primer caso en el que un tribunal falla a favor de un Estado que reclama la protección de su patrimonio cultural subacuático contra una empresa cazatesoros verdaderamente piratas del mar, ¿no? Piratas de la historia en el mar, ¿no? Desde el caso Odyssey todo esto ha cambiado y ha mejorado mucho la tipificación de estos delitos contra el patrimonio histórico en España. Por supuesto se han creado nuevos mapas arqueológicos, ha mejorado la coordinación entre administraciones y ha crecido y ha crecido la concienciación social contra este tipo de delitos. Y lo bonito de esta historia es que esta vez sí tiene un final feliz porque esas monedas no las 595.000 que sería mucho pero una buena parte de esas monedas una vez restauradas y limpiadas se pueden ver, las podemos ver todos. ¿Dónde, Antonio? Sé que tú lo conoces bien. Sí, bueno se pueden ver unas poquitas el resto están guardadas en cajas de caudales en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática que está en Cartagena yo tuve la suerte de ir allí además fui invitado por el director por Iván Negueruela ya que el barco con el que yo pienso cruzar el estrecho de Drake desde el sur de la Patagonia hasta la Antártida lo he fabricado allí en Cartagena y bueno pues pudimos hacer ahí un reportaje y ver esa maravilla de material y sobre todo la ilusión con la que un director de un museo te cuenta como si él hubiera ganado ese pleito realmente se sentía participé de ese logro Sí, yo he tenido la oportunidad de verlo lo recomiendo a todo el mundo primero ir a ver Cartagena que es una ciudad preciosa que además la han dejado estupenda con una restauración que ha habido de todo su frente marítimo parte de ese frente que antes era portuario ahora está recuperado lo ocupa ese Museo Nacional de Arqueología Subacuática que también es muy recomendable primero por ver ese tesoro de la Mercedes que no podía estar en mejor sitio que en ese Museo Nacional es sorprendente ver eso pero además están en bloques Sí, los bloques ahí consolidados en tiempo 100 años debajo del agua las ha hecho un bloque no esperen encontrar las monedas sueltas como para meterlas en un monedero sino que tienen la forma del arcón de madera que las contenía pero claro hay algunos bloques que están tal cual se encontraron es decir cubiertos de un moho verde de un silo debajo del agua y otras ya limpias que te da también una imagen del trabajo de los arqueólogos después de encontrar restaurar ese tesoro pero lo sorprendente es que son bloques de monedas con la misma forma de la caja que los contenía la historia de la navegación es fascinante es una épica continua por avanzar y ahondar en los conocimientos del ser humano y desde que empezamos a recorrer mares con aquellos pequeños galeones para mí aquella gente tiene todo mi respeto toda mi admiración y esos eran verdaderos aventureros con la tecnología que tenían en la época es verdad que llevaban lo mejor que había en ese momento pero claro pensando ahora en cruzar los mares aventurarse a los mares con un sextante y mirando a las estrellas de locos pues es de locos absolutamente de locos decididamente el fondo del mar encierra numerosos secretos sobre la historia de la humanidad desvelar los misterios de este museo oculto bajo el agua puede ayudarnos a reconstruir y entender el pasado de civilizaciones antiguas National Geographic ha colaborado en diferentes proyectos arqueológicos submarinos como el que ya citamos en un podcast anterior sobre el legendario Endurance de Shackleton en la Antártida y también en el rescate de varios elementos del transatlántico Titanic que pudieron verse expuestos por cierto en el National Geographic Museum de Washington la arqueología subacuática nos trae historias sumergidas convirtiendo estos valiosos barcos naufragados en verdaderas cápsulas del tiempo el valor histórico de los restos salidos en el fondo del mar no tiene precio es incalculable y bueno es un patrimonio mundial que tiene que ser conservado y que hay que pelear por ello yo me enorgullezco además de que España junto con Europa se encuentre en la vanguardia de esa arqueología de profundidad y tengamos tecnologías cada vez más pioneras para recuperar un patrimonio que es nuestro y que no solamente es nuestro es de la humanidad María José Rubio nuestra gran historiadora muchísimas gracias por tu aportación a esta maravillosa historia muchas gracias Paco hasta la próxima un placer Antonio de la Rosa nuestro aventurero nuestro hombre de acción también muchísimas gracias por tu aportación para comprender qué pasó y cómo terminó felizmente este episodio de la fragata Mercedes la vigilancia de los estados es la única protección que puede salvaguardar estos tesoros históricos y prohibir la comercialización del patrimonio mundial con intereses económicos por suerte hoy el tesoro de la fragata la Mercedes se conserva en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena para nuestro disfrute y el de próximas generaciones y te esperamos también a ti en un nuevo capítulo de Diario de Abordo Grandes Expediciones y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney Trust the and we AH and 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 Gracias por ver el video.